Prefiero seguir en la línea de lo que presentaba José Manuel acá. Señores, nosotros debemos hacer un llamado al respeto del uso de las vías, al uso de las calzadas, al uso de los frentes, al uso que tienen todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís de las calles. Es inaceptable e imposible que usted frente a su negocio, señores, entiendan esto, porque puede ser una papelería, puede ser una heladería, puede ser una agencia de viajes, también hay por el parque, lo hacen, puede ser cualquier negocio. Si usted no es un centro de salud que tiene como salida una emergencia, un lugar de descarga en el momento que vayan a descargar, usted no puede cerrar ese espacio de calle porque sencillamente no le pertenece, no es suyo, es de todos los ciudadanos que pagan placa y que tienen el derecho de transitar libremente y de parquearse frente a los negocios. Algunos lo que hacen es, José Manuel, que paran sus motores a lo largo, ahí lamentablemente mal parqueado, uno no puede quitarlo, pero lo hacen intencional y no es correcto, ni bien se ve, porque usted lo que hace es que crea una molestia a un posible cliente que vaya a entrar a su negocio, usted tapándole el frente o quitándole un parqueo. Entonces, ante todo esto, la responsabilidad social es importantísima en todos los niveles, no tiene que ver que usted venda coco, que saque copias, no tiene que ver. Entonces, ante todo esto, nosotros hacerle el llamado en ese sentido a la alcaldía, también por Dios, a la autoridad de Francia se comunicó, consiguió. También al de tránsito que debe tener responsabilidad de todo lo que es la vía pública municipal y debemos poner un poquito de interés en que verdaderamente la autoridad se imponga en las deleidades de los ciudadanos cuando quieren resolver un problema propio, particular, así, menoscabando, es decir, socavando los derechos del otro. Eso es increíble. Yo nunca voy a pensar que hayan tenido un día para fijar en el suelo de la vía pública un tope de parqueo cuando usted no tiene un territorio. Señor, perdónenme, pero una persona que realice eso, con el respeto que usted se merece amigo de negocio, tiene que tener algún tipo de trastorno porque desconocimiento no debe de ser, porque la lógica te dice, la lógica y el sentido común, para eso no hay que ser profesional, para eso no hay que ser experto en tránsito, la lógica, el sentido común, el respeto, te dice que tú no puedes ir a poner en la calle un artículo, un elemento que le prohíba a los demás o no le permita a los demás parquearse. Yo voy a hablar con DGC, yo no sé quién es que está en DGC aquí. Entonces, ante todo, otro aspecto que tú decías, Iger Jan, pero las autoridades no lo ven. Nosotros como espacio, en una labor de responsabilidad y de que nos duele lo que pasa en el pueblo, que hace una llamada, que le dice a fulano, que hace el llamado de atención, pero nadie de las autoridades ve en estas cosas, como el desparrame de agua de muchos lugares que presentaba uno de usted ayer, aquí cerca de Telenor, pero las basuras en la Toribio Piantini que nos llaman todos los días, que hay que hacer el llamado a la alcaldía, a esta gente de móvil soluciones, pero al igual que estos temas de tránsito, el mismo ayuntamiento y la DGC no ven estas cosas. O sea, ¿dónde es que están las autoridades para cosas elementales que son básicas de una ciudad, José Manuel? Entonces, ante todo esto, nosotros estamos acá para eso, para de alguna manera hacer ese aporte que desde las denuncias y las informaciones que nos llegan y de las cosas que vemos, que entendemos que no están correctas, tanto en la ciudad y a nivel general, plantearlas acá. Entonces, en ese sentido, por Dios, vamos a tener un poquito de sensatez que prime la responsabilidad y el bienhacer de las cosas. El compromiso social es importantísimo, el compromiso individual de cada ciudadano para tener una mejor ciudad es importantísimo, porque en la medida que nos comprometemos con nuestro pueblo, con nuestro comportamiento y el buen comportamiento, valga la redundancia, pues tendremos una mejor ciudad, tendremos gente que se sienta mejor y no se moleste cuando tú tengas que quitar un bendito cono de un negocio para parquearte, por Dios, así no. Eso es en ese sentido. En la segunda parte que quiero exponer acá es el tema de los llamados a huelgas a San Francisco de Macorís y lo que nosotros entendemos que debe de ser. Hemos planteado todo el tiempo que todos tenemos derecho a la protesta, todos tenemos derecho a decir lo que entendemos que debe de mejorar, que debe de cambiar, de lo que entendamos de la vida nacional y las peticiones que entendamos que el gobierno debe de suplirnos totalmente de acuerdo. Ese derecho que usted tiene a protestar pacíficamente no le da derecho a usted a que motive o que se dé a través de esos llamamientos los actos delincuenciales que pasan en el día anterior porque se dan. O sea, no decimos que el FAPO lo mandó a hacer, pero se dan. No sé si existe corresponsabilidad. Ahí están las autoridades que deben de garantizar la seguridad de todo. Pero a raíz de estos llamados que se hacen, nosotros tenemos una realidad en nuestra ciudad que mucha gente está harta, mucha, mucha gente está cansada de esto. Entonces, ante todo esto, nosotros, así como usted tiene su derecho a la protesta pacífica, los demás tienen derecho de salir a hacer lo que tengan que hacer, hacer o a salir a las calles, hacer propiamente lo que hacen en el día a día. Los negocios tienen derecho a abrir, la gente tiene derecho a ir a caminar al estadio, la gente tiene derecho de ir al médico, a ir a estudiar, a no perder docencia en los niveles, en los diferentes niveles. Entonces, ante todo, este planteamiento, ¿qué hacemos? El miércoles veremos que se estarán planteando en San Francisco de Macorís los planes de lucha. Esperemos que por lo menos ya lo que queda de año, que ya estamos en época de Navidad, tal vez pueda primar la sensatez en los muchachos de los grupos populares de que no haya más huelga en San Francisco de Macorís. Protesten, caminen en las calles, como también lo hacen, en los motores, los recorridos que hacen, pero deje que la gente pueda seguir el curso normal de su vida en este pueblo, porque realmente hay mucha gente que está cansada, no voy a decir de ustedes, pero sí de las huelgas. Además, el nivel de rechazo que está causando, el nivel y la tasa de rechazo que está causando hacia quienes promueven esto ha aumentado y se ha elevado muchísimo. Yo le decía a los muchachos en estos días, y Joel, que siempre ve el programa, tomen un grupo de esos muchachos del área de negocios de nuestra universidad, ustedes que hacen vida ahí, háganse un pequeño levantamiento, háganse una investigación, háganse una encuesta y un sondeo, para que ustedes puedan medir si en verdad, si en verdad, ese apoyo que ustedes dicen, aunque los resultados sean para ustedes, no tienen que mostrarlo, para que no sean viciados. Esos resultados que ustedes entienden, me imagino que se lo creen, esos resultados que ustedes entienden de apoyo, que supuestamente tiene San Francisco de Macorís, evalúenlo, mídanlo, a ver si es verdad, háganse una encuesta, yo sé que algunos maestros le podrían ayudar, o los mismos muchachos, para que ustedes tengan una información verídica y real, de ese supuesto apoyo que se le está dando. Cuando viene a ver, estamos equivocados, y es verdad que San Francisco de Macorís y todo el mundo lo apoya, pero también puede que no sea cierto, que sencillamente lo hacen por lo que entendemos. Entonces, utilicen esos recursos de esos futuros profesionales que tenemos en la universidad, del área de economía, del área de negocios, de mercadeo, de administración de empresa, y hagan un levantamiento, manténgase haciendo investigaciones en San Francisco, con los muchachos de la universidad, que les saldrían prácticamente gratuitas, con cualquier colaboración para la comida y el agua y demás, para que ustedes tengan resultados verídicos y reales, de lo que San Francisco de Macorís necesita, no tal vez lo que ustedes entiendan, como el puente de Ugamba, que sí, para que cruzara, como dicen los muchachos, el manguito, para que cruce por ahí, sino de lo que realmente San Francisco de Macorís se entiende. Nosotros hicimos una investigación que la gente entiende que se debe terminar. El hospital, la gente plantea que la gente entienda que necesita San Francisco de Macorís. Esos resultados nos arrojaron que San Francisco necesita fuente de empleos. Entonces, en ese mismo sentido, recojo y cierro diciendo, muchachos, Joel, Raúl, háganse esas investigaciones de mercado, de San Francisco de Macorís, una investigación social, para ver qué tanto apoyo real ustedes tienen y qué tanto necesita San Francisco de Macorís. Si es verdad que eso, que es eso que ustedes están pidiendo, cuando vienen a ver es otra cosa. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, por tu...